Desde el Gobierno Nacional tomamos distintas medidas. Para nosotros prioridad, hoy tenemos varios programas, muchos temas en agenda, pero la verdad que nuestra prioridad hoy es poner la energía y los recursos que tengamos un 100% en atender esta coyuntura tan problemática de la sequía. Esa es la indicación que yo tengo del Ministro Sergio Massa, inclusive de reconducir algunos programas con los presupuestos que tienen otros objetivos, que son nobles y válidos, pero que se amerita reconducir el presupuesto para que la prioridad sea atender la sequía y trabajándola esto en conjunto con los gobernadores y en la medida en que ellos los dispongan también con los municipios. Nosotros hemos, por gestión del Gobernador y de Daniel y por decisión también del Ministro de Economía, hemos iniciado un proceso que hoy se da un paso importante, ya se dieron cuando estuvo Julián Domínguez, el anterior Ministro, debo reconocer, asignó mil millones de pesos para la emergencia. Nosotros estamos transfiriendo en el día de hoy, por gestiones que iniciaron hace algo más de un mes las autoridades provinciales, 500 millones de pesos también para asistir a la emergencia, van a venir 400 millones más la próxima semana, posiblemente en el marco del Plan Ganar, que también permiten atender estas cuestiones de urgencia. Y el Ministro Massa me indicó la semana pasada cuando él tomó conocimiento cabal de la problemática de esta zona, tiene conocimiento cabal obviamente de la situación de la sequía, pero de lo que está pasando centralmente acá en la Provincia de Santa Fe, asignó 400 millones de pesos más que empezamos la gestión en la semana pasada, que entiendo que en las próximas semanas también van a estar. Estos 1.300 millones de pesos son de discrecionalidad para que el Gobierno provincial lo asigne de la manera que ellos mejor lo entiendan. Y esto es bueno y es virtuoso, porque Daniel, Omar y sus equipos de trabajo, María Eugenia y demás equipos de trabajo, quienes conocen a la perfección el territorio y cómo asignar estos fondos de manera eficiente y eficaz. Y volver a repetir, no nos vamos a parar acá, no nos vamos a quedar acá, vamos a seguir trabajando para ver de qué manera podemos ir acompañando este proceso.